muy buenas a todos y bienvenidos una vez más al canal de mv hoy tenemos aquí un nuevo tutorial esta vez vamos a hacer un robot vamos a trabajar sobre los huesos el armature y vamos a ver cómo hacer todo el proceso espero que os guste y nada empezamos bien aquí tenemos el funcionamiento más o menos de más rápida de cómo hice el proceso de la construcción del robot de decir que claro que cada uno aquí ya lo hará como quiera si veis yo estuve probando varias formas ideas a ver cómo me quedaba una manera o de otra y estuve probando porque no tenía muy claro cómo hacerlo para que la mecánica fuera funcional fuera fácil pero si os aconsejo que hagáis sino uno igual parecido a como lo estoy haciendo yo lo digo porque es importante que tenga más o menos la misma parte de las piernas en los brazos para que funcione todo bien de la de una manera correcta si no luego vais a tener problemas a la hora de la construcción del robot entonces claro yo os aconsejo que sea lo más parecido posible ya que cada uno lo haga como como le apetezca con los cambios que quiera pero más o menos que tenga las articulaciones de la misma manera para que no haya no haya ningún problema yo luego hice algunos cambios a como a este resultado no quedó igual de cómo estáis viendo ya lo veréis luego pero bueno que cada uno pueda hacerlo como como quiera yo estuve haciendo una base para tener una idea de cómo iba a quedar y más o menos lo que estáis viendo luego es importante que en la siguiente parte del vídeo si sigáis las pautas tal y como la las hago no por nada sino porque de no ser así puedes tener algunos problemas luego si veis estoy trabajando aquí en el 2.8 pero bueno la siguiente parte del movimiento del robot la voy a hacer en el 2.79 que es el que más la más a la gente y así nos entendemos todos bueno pues nos vemos en la siguiente parte bueno pues ya tenemos aquí a nuestro personaje ahora vamos a aprender a hacer el movimiento hacerle los huesos y a trabajar un poco el funcionamiento es importante que no nos saltemos ningún punto de los que vamos a trabajar ahora y claro dependiendo también de vuestro personaje puede tener algunas variaciones lo ideal es que hagáis algo parecido a este para así no tengáis ninguna complicación bien lo primero que hay que hacer es hacer las diferentes partes que se van a mover del personaje unirla entonces yo tengo ya la tengo ya hecha sería esta parte de aquí que es el cuerpo que no tiene movimiento ninguno esta parte no va a tener movimiento ninguno pues la dejamos aquí control z cómo se hacen las uniones pues digamos que teniendo seleccionando una parte y otra le damos a con el shift pulsado le damos a control 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 j y se unen y ya están unidas vales ahí está en control z ahí va bien pues que hay que hacer que hay que hacer entonces tenemos aquí esto unido y ahora las partes son estas por aquí ahí va sería esta habría que también unir esta otra vale igual por el otro lado y ahora unimos aquí esta parte porque esta no porque el movimiento no se va a ver ya que es negro no se va a ver movimiento de adelante y para atrás hacemos esta esta de aquí veis esta unión y después por otro lado esta otra esta otra unión vale pues una vez hecho este este tema ya pues empezamos a trabajar el en armature que es el lo que vamos a utilizar para para hacer el movimiento lo primero es pulsamos el botón 3 en el 5 para tener esta vista ahí va y ahora vamos a empezar le damos a control shift y a armature single bomb vamos aquí para poder verlo porque está aquí el hueso y no lo vemos le damos a aquí y a x raíz le damos aquí data y le damos aquí x raíz y ya es como si fuera rayos x bueno pues ahora cómo hacemos esto pues simplemente le vamos a dar a ahora a r z no perdón r x y 90 grados vale hay que centrar en este eje al circuito en el circulito este vale hay que centrarlo entonces lo ponemos así y así más o menos abajo y ahí va y ahora vamos al 3 y hay que centrarlo justamente aquí esto ahí va y listo bien pues ahora teniendo el modo de edit mode no olvidaros esta opción aquí ya seleccionando esta parte le damos a la e vamos a intro y bajamos esto hasta aquí vale hasta justamente la mitad de la rodilla y le volvemos a dar a e a intro y bajamos hasta el tobillo sería esta parte de aquí le damos ahora la tecla 1 y tenemos esta visión esta visión seleccionamos ahora lo que sería la rodilla y nos la traemos al centro y lo mismo con el tobillo veis todo esto es bastante importante no dejaron ningún pasito atrás y si tienes un problema la hay para atrás al vídeo y listo importante ahora sacar el pie el pie va aparte si os fijáis hemos dupliamos hemos dado controles para perdón a e para sacar las diferentes partes y ahora le damos a le damos a control a y a shift a y sacamos el pie ahí lo tenemos vale bien se ha ido también un poco a la donde yo dije vale pues teniendo el pie aquí vaya que no tengo la vista el pie pues le damos a 1 para ponerlo en su sitio que sería aquí y le damos a r y 90 grados bien y le damos al 1 perdón al 3 para tenerlo en esta vista bien pues ya tenemos más o menos un poco hecho lo que es los huesos de la pierna el siguiente punto sería hacer un hueso aparte aquí también que no ha saltado ahí va perdón lo voy a poner aquí le doy aquí y tenemos este hueso aparte lo podemos poner aquí más o menos a ver si no me equivoco seleccionando el cuerpo lo ponemos aquí y dándole al 3 a ir centrado bien importante ahora seleccionar estas partes las 3 y seleccionar el hueso este que tenemos aquí vale este hueso va va a ser el cuerpo el movimiento del cuerpo del personaje pues le vamos a dar a control p y a keep offset bien para saber si lo hemos hecho bien pues simplemente no perdón perdón me he equivocado le damos a control z le damos a esta solamente este hueso y a este y a control p keep offset bien perfecto para saber que hemos hecho está bien pues le damos a pause mode aquí y simplemente con girar esto de esta manera ya vemos que funciona bien y el pie no eso es importante vale tiene que estar así vamos a control z para volver al sitio y la siguiente parte el pie vale al pie vamos a nombrar le damos aquí al hueso y le ponemos pie para conocerlo después que después vienen los líos vale pie ahora seleccionamos este hueso y le damos a la opción bone con tres aquí importante le damos aquí y vamos a darle aquí y a inverse kinemarix ahí está bien pues ahora lo primero es seleccionar el armature que lo tenemos aquí ya hecho seleccionamos armature y ahora el hueso donde va a ir unido que sería el hueso del pie y se une veis esto es que está funcionando bien y ahora le damos aquí a tres a tres ahí está bien ahora vamos a seleccionar el pie y vamos a llevárnoslo a aquí el tobillo para que esté bien centrado bien bueno pues ahora si movemos el pie ya debería estar esto veis el movimiento perfecto esto quiere decir que está bien que está funcionando lo que estamos haciendo vale el siguiente punto vamos a ver sería hacer los tops ahí está vale seleccionamos aquí y vamos a ver donde era a ver si aquí en kinemarix bien seleccionamos primero este que tenemos aquí no primero que nada hay que seleccionar el pie vale que se me pasaba seleccionamos el pie vale la siguiente la siguiente parte sería dentro de post mod sería seleccionar aquí seleccionar estos tres huesos uno por uno y quitar desbloquear todo esto entonces sería aquí bloqueamos bloqueamos estos ejes aquí y bloqueamos aquí estos ejes bien ahora podemos mover esto aquí delante lo movemos aquí seleccionamos este eje y vamos a ir probando hasta que se una ahí se une pues te lo dejamos seleccionamos aquí y lo llevamos a su sitio ahora ponemos la cámara número la cámara no la vista 3 vale y seleccionamos ahora de nuevo el pie y lo movemos aquí seleccionamos este hueso este hueso y lo mismo vamos a darle aquí si vemos este movimiento es el real el movimiento real de este porque este no es veis este no es y este tampoco así que este y lo dejamos ahora volvemos lo mismo seleccionamos el pie y lo ponemos en su sitio pulsando el 3 para que tengamos la vista bien y por último este hueso de aquí y este hueso de aquí ¿cómo lo hacemos? pues cogemos la vista 1 seleccionamos el pie y lo levantamos vale y ahora pulsamos aquí este hueso y le damos hasta que haga el movimiento bien este no es y este si es ¿veis? el pie que lo ha levantado pues seleccionamos aquí y bajamos a su sitio bueno pues ya tenemos hecho sí exactamente ya tenemos hecho esta parte de la pierna completa ahora si pulsamos para probar bueno primero vamos a guardar el personaje ahí va y ahora seleccionando el pie y pulsando la G tenemos ya el movimiento del pie si os fijáis pulsando la G tenemos el movimiento ¿veis? a ver aquí a ver lo tenéis pues listo ya tenemos el movimiento de este pie ahora ¿cómo hacemos los demás pies? perdón las demás piernas y los brazos pues fácil ahora cogemos seleccionamos aquí y esto esto y esto le damos a shift D lo duplicamos y le damos a enter vamos aquí perdón sí shift D ah perdón aquí en edit mode y le damos ya que lo tenemos seleccionado pues esto debe estar aquí seleccionamos aquí pum 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 y le damos a control D enter y le damos hasta aquí le damos a la vista número 1 y esto simplemente pues de esta manera seleccionamos este que está aquí y lo ponemos en el medio este y lo llevamos aquí también al medio del codo aproximadamente más o menos ahí y lo mismo hacemos con este ahí va aquí podemos quitar el pie ahí está y listo vale ahora tenemos que poner la vista número 3 y llevarlo a su sitio este lo llevamos aquí y este que lo tenemos aquí ahí va a 3 lo llevamos también a su sitio vale bueno como hacemos la la parte del otro lado pues seleccionamos los los huesos todos y le damos a control D le damos a intro lo llevamos hasta aquí y ahora lo siguiente sería para hacer la la parte invertida simplemente le tenemos que dar a S le damos a Y y a menos 1 intro y tenemos hecha esta parte lo ponemos en su sitio ahí si todo está bien pues debería encajar bien ahí va ya dependiendo del ojo que hayamos tenido bueno pues ya tenemos hecho los los huesos del personaje lo siguiente que vamos a hacer es decirle a cada parte del personaje que hueso que zona tiene que mover bien esto es bastante bastante fácil primero seleccionamos el pie el pie aquí a ver en edit mode si no me equivoco no en era en edit mode bueno aquí a ver un momentito esto tiene que estar aquí puesto bien que no no esté movido bien pues a ver aquí le damos primero al pie después seleccionamos el hueso del pie y damos a control p y a pom bien ahora lo siguiente es esta parte del hueso y seleccionamos esta de aquí recordad esta parte de aquí perdón esta parte de aquí y al hueso este recordad al principio que le dijimos que esta parte iba a ir separada bueno unida estas dos unidas separada de los demás y control p boom y lo mismo esta que está aquí esta parte que está aquí con este hueso control p boom bueno pues ahora podemos probarlo le damos aquí en post mode le damos aquí al pie le damos a la p y fijaos que ya tenemos la pierna bailonga perfectamente moviéndose como le hemos dicho todo el movimiento esto os va a venir estupendamente para animar fijaos que maravilla a la hora de animarlo así que bien pues lo mismo ahora tenemos que hacerle a los demás huesos a esto con esto y esto con esto y la otra parte igual así que nada lo voy a hacer en cámara rápida muy bien pues ahora que ya tenemos hecho las diferentes partes del personaje todo ya para que se pueda mover perfectamente vamos a hacer la última parte ya que nos queda y terminaríamos que sería sacar aquí en edit mode sacar otro hueso y lo vamos a poner aquí perdón aquí pues somos tres nos llevamos aquí el centro más o menos y esta parte vamos al uno y lo ponemos aquí delante podría ser esto es para mover a todo el conjunto bien porque si seleccionamos este tenemos el movimiento perdón aquí en post mod fijaos tenemos el movimiento del ay perdón se me ha quedado hacer esta parte del armature a ver que sería esto seleccionar esto aquí y control p ahí lo tenemos me quedó lo mismo que los demás que las demás parte pero como este es el cuerpo que dijimos al principio pues ahí lo tenemos ahí si le damos a la g ya tenemos el baile de nuestro robot que es una maravilla porque no tenemos que animar en las piernas porque ya están ellas solas van a animar vale lo siguiente pues aquí seleccionamos esto que hemos sacado le vamos a poner podemos ponerle movimiento movimiento fijo porque estaría todo fijo con él le damos aquí importante de nuevo en edit mode pulsamos el pie el otro pie el cuerpo aquí no tengo seleccionado nada ahí no lo liemos el pie el otro pie el cuerpo y movimiento fijo el último vamos a control p y a keep offset ahora seleccionando dentro de post mode a esta pieza podemos mover todo el personaje esta mueve el personaje recuerda esta pulsando g hace el bailoteo y ya pulsando el pie por ejemplo pues tenemos las piernas el brazo pues podríamos hacerlo moverlo por ejemplo así ya como queramos y listo pues nada este es el tutorial de hoy ha sido un poquito más extenso de lo que normalmente hacemos y estamos acostumbrados a ver es normal ya que hay muchos puntos y muchas cositas que no nos podemos dejar detrás simplemente hay que seguir todos los pasos por el orden si hay alguna duda pues claro podéis darle para atrás al vídeo y ver que todos los pasitos espero que lo haya explicado todo bien si tienes alguna duda también podéis dejarlo en los comentarios o algún consejito que así aprendemos todos y bueno nada espero que os haya gustado aquí tenéis el resultado del vídeo final con un escenario que tenía ya hecho y utilizado para otros vídeos también está hecho en Blender está renderizado en 2.8 en Ibi y nada aquí podemos ver cómo ha quedado espero que os haya gustado el tutorial de hoy así que si os ha gustado darle a like y bueno suscribiros al canal y nos vemos en el próximo vídeo hasta la próxima hasta la próxima ¡Gracias!